¡Ey, Brasil! ¡Ey, ne! Bueno, eh... Andreita comete el pollo nos ha vuelto a hacer un parkour y es para la fragancia y el Braxter, con electricidad y cosas troll, no me matéis Bye, Andreita Bueno, no me matéis Cosas troll y electricidad, justo las dos cosas que nos hacen cagarnos en el pecho del otro Te lo intentaré cagarme Cagar duro, Braxter, para que te lo puedas quitar fácilmente, a ver... Yo te voy a cagar chorretoso Chorretoso, dice Das un poco de asco, la verdad, eh Para que sea entre baño y ducha, tú No, me voy a tener que pegar una ducha Un baño, no jodas Me voy a bañar en mi propia mierda, ¿o qué? Te vine a hundar el pechito Calla, que me estoy excitando, Braxter A ver, eh... A ver, Andreita, ¿qué nos has preparado Para hoy Vamos a ver Esto... Esto parece fácil, tío Esto se hace así, mira Esto se hace así, así ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Pum! ¿Listo? Bueno, bueno No daban un duro por hacer ese giro mortífero, eh Pero lo has hecho, Braxter ¡Hostias! ¿Qué pasa? Vale Que frenen la última Ah Lo he visto Andreita Andreita, Andreita, Andreita Eh ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué haces? Que te metes la pata en la boca Me cago en tu vida ¿Dónde iba, Braxter? ¿Dónde? Y me... Y me da la rata ¡Quieta! ¡Quieta que te bugueo! ¡Quieto! ¡Quieta! ¡Feliz Halloween! Ah, no, si le ha pasado Halloween Te voy a dar... Dios, tío ¡No! ¡Me he caído el karma! Me ha castigado por... Por mala persona, la verdad Por idiota Por mala persona Estoy un poquito idiota He sido mala persona Por pegarte una pata En el pechito En el pechito Vale, frenar en la verde Frenar en la verde Recuerda Frenamos en la verde El pechito Hostias, Fargan Claro, ha dicho No me matéis Porque mira dónde está el punto, tío Mira dónde está el punto, chaval Por eso ha dicho No, que no la matemos Pero va a morir igualmente Va a morir Te vamos a matar igual, Andreita Ya sabes, Andreita Que hay que poner muchos puntos En esta vida Pero este se puede hacer recto Diría yo, eh Mira, mira, mira El último sí Vale Es que... Es que el esquinazo ese El esquinazo ese Está el esquinazo de Satanás, tío Uy Y este esquinazo, Andreita Se te ha ido la ollita Andreita Andreita se le fue la ollita Me cago en todo Toda su vida Andreita se le ha ido la ollita Este esquinazo de la muerte Oh, oh, si se puede hacer todo recto Era troll ¿Cómo va, Fargan? Pues es el esquinazo El esquinazo imposible que le voy a llamar ahora Mira, tú sin prisa Sin prisa, tío Espera, espera, espera un segundo Vale, lo he hecho Buena, 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 buena Lo he hecho Pero a Andreita se le ha ido aquí un poquito la ollita, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Andreita? Ay, Andreita, te voy a amar Vas a morir, Andreita ¡Ay, Andreita! Que casi me caigo ¡Ay, Andreita! Vale, estoy en la última ¡Cállate, cállate! Que me estás poniendo nervioso ¡Andrea! ¡Andrea, me cago! ¡Andrea! Tengo el punto Tengo que ir a Braster Que eso es jodido de jodido, ¿eh? Vale, lo tienes ¡Oh! Lo tienes, cuidado Uf Sería una jodienda, ¿eh? Tener que empezar de nuevo ¡Ja, ja, ja, ja! Me he equivocado de lado, tú Madreita, se le ha ido la pincita, ahí, ¿eh? ¿Qué haces, Braster? Eh Pasa, ven, ven Que te he murgado para ti ¿Qué haces intentándome disparar, Braster? ¡Tonto! ¿Cómo que tonto? ¡Tonto! ¿Cómo que tonto? Ven aquí ¡Tonta! Ratona ¿Eh, dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? ¡Ah, mierda! Está abajo ¿Está abajo? Sí No lo cojo ¡Me cago en la leche! Tenía paracaídas, ¿eh? ¿Dónde está? Podría haberlo cogido ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo No veo el punto Abajo, abajo, abajo En el de abajo En la parte de abajo ¿Cuántos puntos nos quedan? Llevamos 7 de 11 Uy, cuidado Que aquí se complica la cosa No, se complica A ver, estoy viendo cosas Estoy viendo visiones ¡Ah, vale! Ya lo veo, tronco Tírate de la moto Pero si no lo he cogido ¿Cómo no lo he cogido? Si lo he raspado con el culo Yo sí lo tengo Quédate ahí, Braster Tú eres como mi señal Creo que sí Ven Voy para allá, Braster Aquí estoy Ven todo recto y directo Que te estoy esperando Voy para allá ¡Ojo! Voy recto y directo ¡Dios! ¡Uf! Si me llego a dar Te reviento Hubiera esto un poquito más Para mi derecha Te reviento la vida Te lo has pillado, ¿no? Sí Te hubiera reventado la vidita, Braster Ya ves Ya ves Oye, las carreritas de Andrea Molan mucho, ¿eh? Están bastante bien Toma ¡Uy, Fargan! ¡Uy! Esto es andando, ¿eh? Perdón, pero Que te iba a bajar de la moto Te iba a bajar de la moto Porque he visto que no podías bajar Que me has quitado ya media vida Vale, pero esto Si esto no te da a ti, Braster Y eso tampoco te da a ti, tío Tienes un experto de Toma ¿Qué te crees que me vas a matar? Estaba reiniciando y no sé por qué se ha subido Solo te quería dar un puñetazo ¿Eh? ¿Qué te crees que me vas a tirar al suelo? Venga, ahora se vamos ¡Ahora! ¡P'alante! ¡P'alante! ¡A la electricidad! ¡Que no me de! Me cago en tu vida, que no me de Vale, pues toma ¡Me voy! Que no me... Muerto A ti te ha mintado, ¿eh? Me muere que te he matado A ti también te ha dado, ¿eh? Dios, estoy muerto Voy a intentar recuperar un poquito de vidita ¡Me cago! Que no ha durado a mí un segundo Tienes que ha sido tu para poner el pie tú Y darme en la uña la electricidad ¡Ojo! Ahí ya ¡Que estoy al borde! ¡Que estoy al borde de la muerte! ¡Ah, vale, vale! ¡Que me estoy! ¡Tiene que operar! ¡Toma! ¡Para tanto de que te vayas! ¡Pon listo! ¡Pero te he dejado los huevos en la frente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Andreid! ¡Vamos tú! ¡Venga! ¡Vamos la leche, tío! ¡Esto es chubo, eh! ¡Vamos, vamos, niño! ¡Vamos, niño! ¡Tú primero! ¡Tú primero! Esto es súper fácil para mí ¡Joder! Lo tengo Y por el medio A ver si eres capaz ¡Una polla por el medio! ¡Una polla por el medio! Y pasarte todo Una polla por el medio Que te he visto Por el medio Ir por aquí, chaval ¡Trampa! ¡Lo tengo! Así que vas a tener Si te ves todo ¡Ahora sí! Ahora sí que estoy muerto Ahora sí que estoy jodido Es que ni me he movido, chaval Lo tengo otra vez He conseguido ir Y volver, Braster Yo soy así Soy un búho Y los búhos No tienen electricidad Nunca cambiaré ¡Me voy a tirar! ¡Que va a meter! ¡Con palacaídas, tío! Voy a tirar Que va a meter un montón Vale, lo pasamos en moto Porque esto es más moto, ¿no? Sí Es que hay que pasárselo con moto Pero bueno Nos hemos divertido Que es lo importante Nos hemos divertido, Andreita Muy bien Muchas gracias por esa electricidad Que nos ha regalado En este pack Vale ¡Eh, eh! ¡Para, para, para! ¡Para tú! ¡Vamos! ¡Para, para, para! Era posible, tío No te he matado, ¿eh? Estás aquí, ¿no? Estás aquí, ¿no? No te he matado Braster, Braster Guarda Vale, vale, vale Espera, espera Que estoy súper desesperado Ahora mucho peor, Braster Déjame, déjame pasar ¡Braster! Es que eres muy pesado, tío Es que eres muy pesado, tío Tardas mucho en hacer las cosas, tío Te castigo, oh, Dios Vale Ostras Ah, hay que colarse dentro ¡Oh! Me he colado ¡Braster! ¡Braster! Ratona Las fiestas de mi pueblo Son espectaculares Las fiestas de mi pueblo Tengo el punto ¡Toto, toro, toro, toro! Mierda Me he colado como un parguelón Un parguelonte Bueno, pues lo querés, tío ¿Qué hace? ¿La rata? ¿Cómo que hace la rata? ¡Es por abajo! ¡Bueno, bueno, bueno! Es como yo quiero Toma Para ti Todos los tururitos Y ahora me los salto Por encima ¿Ves? Perfecto Me ha salido como yo pensaba, tío Es que eres una rata Y a la rata le pasa eso, tú Me ha salido espectacular, braster Tenemos ya la meta aquí, tú Vamos a ver la meta como es Hostias Si puedo coger la moto Que me da a mí que... Vale, yo te reto Una cosa, tú Yo te reto Y te la meto A ver, esto Esto se pasa Hay que hacerlo rápido Esto es andando, braster De toda la vida ¿Estás andando? Claro, porque esto Tienes que venir aquí ¡Pum! Y perfecto Hola Y ahora tienes que saltar por la señal Salta por la señal Ahí estoy Vuelvete para abajo ¡Uf! Te has quedado, ¿eh, braster? ¡Estáte quieto! ¡Te has quedado, ¿eh, braster? ¡Estás en el límite, braster! ¡Te has quedado, braster! ¡Te has quedado en toda tu puta vida! Estabas en el límite de la muerte ¿Vale, qué? ¡El límite de la muerte, la, la, la! Casi me cayó, de hecho ¡Me he quedado dentro! Voy a intentar salir Voy a intentar salir Subete a la señal y sales No, no ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que voy a intentar salir, eh! ¡Ojo! A ver Aquí estoy, mira Vale Estoy aquí contigo Aquí estoy ¿Se te ha asaltado? Ya, ¿por qué me he engañado? Vale, tírate aquí A la señal Y la señal te subirá ¡Oh! ¿Pero por qué me matas así? Porque no me he acordado Que tenía la mierda esta Que no No me vas a atropellar, ¿no? ¿Quién ha dicho que quería atropellarte? ¿Verdad? Yo Lo que quiero Es que sufras ¿Pero por qué me matas? Porque me has matado ¡Ratón! Me has hecho sufrir, tío Voy a subir a la señal En cuanto suba Exacto Perfecto Subete a eso La señal me ha salvado la vida Ahí, perfecto Voy a subir, eh Me voy a colar Si no me he caído ¡Uy, uy! ¡Ahora! Estoy viendo ¡Oh, estoy vivo, eh! ¿Cómo que estás vivo? ¡Vamos! ¡Salta, salta la señal! ¡Verás! ¡Sí, vivo mi huevo! Estaba cayendo Como una chinche Joder, estaba cayendo Que flipas tú Y dice ¡Oh, estoy vivo! ¡Qué ratón, tú! Vale Vale, genial Pero Para que te lleve la señal Para que te lleve la señal ¡Pero, pargan! La señal te llevará a un lugar mejor ¡Míralo qué ratón, tú! La señal te ha llevado a un lugar mejor, braster El lugar donde tienes que stall El lugar El lugar donde tienes stall Toma Toma lugar ¿Qué? ¿Dónde ibas? Ratón Toma, una señal ahí Y me mata Y me mata, tío La señal de la Santa Cruz Venga, vamos a pasarnos esto, braster Esto es fácil, tío Esto pasa así Así, así, así Y ya tengo la meta ¡Eh! Me lo voy a matar, eh ¿Qué? ¿Cómo que es? Si lo que quieres es que me pare Para que Para que entraste el primero ¿Ves? Si ya lo tienes, tío ¡Oh, casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Casi me caigo! Vamos, me llevo a hacer un mc, braster Y te arranco los pelos de los huevos ¡Escucha! Pues muy guapa la carrera, Anderita Corta, pero intensa Sí, sí, sí Me ha molado mucho, eh Ha estado muy guapa, la verdad Sí Un saludito, Anderita Cómete el pollo Y cómete el pollo Eso Chicos, ya sé que el vídeo ha terminado Pero ¿Qué hacéis que todavía no me seguís Por mis redes sociales? Por Twitter y por Instagram Pasaros por la descripción Que pone mis redes sociales Y está mi Instagram Mi Twitter Y dadle y me seguís Y así, pues, bebéis las fotitos Así veis lo que voy poniendo Así os enteréis un poquito más de mi vida Dicho esto Pasaros y seguidme Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!